Nosotras somos del taller de cactus y crasas. Bueno, además hay compañeras que traen bulbosa, hay helechos, hay distintas plantas. Pero nosotras somos del taller de cactus y crasas. Hacemos reproducción, hacemos venta cuando tenemos que hacer. Hemos ido a dar clases en los colegios. Hemos, bueno, sobre todo es mucha reproducción. Tratamos cuando hay enfermedades sobre las plantas y sobre todo buscarle el nombre a cada una. Que tienen nombres bien difíciles, pero bueno, todo el mundo quiere saber siempre cómo se llama la planta. Y bueno, en eso también estamos trabajando. ¿Y esta propuesta de exposición y venta se hace frecuentemente aquí en la universidad? Generalmente dos veces por año. Bueno, una o dos veces lo hacemos acá en este lugar. Y si no, directamente en el vivero, que se puede ir todos los miércoles de 2 a 4. Nosotros estamos en el vivero y ahí se puede hacer ventas también. ¿Y cómo es la respuesta de la gente que se acerca a preguntar, a comprar? Sí. Sobre todo en cactus hay un interés porque son plantas exóticas y están muy de moda ahora. Entonces hay mucho interés en la gente, preguntar cómo se cuidan, qué necesitan, dónde las pueden colocar, si necesitan sol, mucha agua. Bueno, pero hay mucho interés. ¡Gracias!